Levítico 16 Un novillo para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto 4 Se vestirá con la túnica sagrada de lino, se pondrá los calzones de lino, se ceñirá la faja de lino y se cubrirá con la tiara de lino Estas son las vestiduras sagradas que vestirás después de haberse lavado con agua 5 Recibirá de la comunidad de los israelitas dos machos cabríos para el holocausto 6 Después de ofrecer su novillo por el pecado como expiación por sí mismo y por su casa 7 Tomará a Arón los dos machos cabríos y los presentará ante Yahvé a la entrada de la tienda del encuentro 8 Luego echará suertes sobre los dos machos cabríos, una para Yahvé y otra para Sesel 9 Presentará el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Yahvé ofreciéndolo como sacrificio por el pecado 10 El macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Sesel lo colocará vivo delante de Yahvé para hacer sobre él la expiación y echarlo al desierto para Sesel 11 Entonces ofrecerá a Arón su novillo por el pecado para hacer expiación por sí mismo y por su casa y lo inmolará 12 Tomará después un incensario lleno de brasas tomadas del altar que está ante Yahvé y dos puñados de incienso aromático en polvo y llevándolo detrás del velo 13 Pondrá el incienso sobre el fuego delante de Yahvé para que la nube del incienso envuelva el propiciatorio que está encima del testimonio y él no muera 14 Tomando luego la sangre del novillo rociará con su dedo el lado oriental del propiciatorio y con su dedo hará siete aspersiones de sangre delante del propiciatorio 15 Después inmolará el macho cabrío como sacrificio por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás del velo haciendo con su sangre lo que hizo con la sangre del novillo 15 Rociará el propiciatorio y su parte anterior 16 Así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas y de sus rebeldías en todos sus pecados Lo mismo hará con la tienda del encuentro que mora con ellos en medio de sus impurezas 17 Nadie debe estar en la tienda del encuentro cuando Aarón entre a hacer la expiación dentro del santuario hasta que salga Después de haber hecho expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel 18 Saldrá hacia el altar que se haya ante Yahvé y hará por él expiación tomando sangre del novillo y del macho cabrío y untando los cuernos en torno del altar 19 Hará sobre él con su dedo siete aspersiones de sangre y así lo purificará y lo separará de las impurezas de los israelitas 20 Acabada la expiación del santuario, de la tienda del encuentro y del altar, Aarón presentará el macho cabrío vivo 21 Imponiendo a ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo hará confesión sobre él de todas las iniquidades de los israelitas y de todas las rebeldías en todos los pecados de ellos y cargándolas sobre la cabeza del macho cabrío lo enviará al desierto por medio de un hombre dispuesto para ello 22 Así el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos hacia una tierra árida y soltará el macho cabrío en el desierto 23 Luego entrará Aarón en la tienda del encuentro y, despojándose de las vestiduras de lino con que se había vestido al entrar en el santuario, las dejará allí 24 Lavará su cuerpo con agua en lugar sagrado y se pondrá sus vestiduras 25 Después saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo hará la expiación por sí mismo y por el pueblo 25 Y quemará sobre el altar el cebo de la víctima por el pecado 26 El hombre encargado de soltar el macho cabrío para Asasel lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en agua Después de esto podrá entrar en el campamento 27 Del novillo del sacrificio por el pecado y del macho cabrío inmolado por el pecado Cuya sangre fue introducida en el santuario para hacer expiación Serán sacados fuera del campamento y quemados con fuego sus pieles, su carne y sus excrementos 28 El que los queme lavará sus vestidos y se bañará en agua Después de esto podrá entrar en el campamento 29 Será este para vosotros un decreto perpetuo 30 En el mes séptimo, el día décimo del mes, ayunaréis y no haréis trabajo alguno, ni el nativo ni el forastero que reside en medio de vosotros 30 Porque en ese día se hará expiación por vosotros para purificaros De todos vuestros pecados quedaréis limpios delante de Yahvé 31 Será para vosotros día de descanso completo en el que habéis de ayunar Decreto perpetuo 32 Hará la expiación el sacerdote ungido y de manos consagradas para ejercer el sacerdocio como sucesor de su padre Él se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas 33 Y hará la expiación del santuario sagrado, de la tienda del encuentro y del altar Él hará también la expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea 34 Tendréis esto como decreto perpetuo Hacer la expiación por los israelitas, por todos sus pecados, una vez al año Y se hizo como Yahvé había mandado a Moisés Hacer la expiación por los israelitas, por todos sus pecados, una vez al año Hacer la expiación por los israelitas, por todos sus pecados, una vez al año